¡Suscríbete! Chicos, estoy al límite acá En cualquier momento me caigo para atrás Sí, Mariano, estás muy sobrado A mí me da como un merced A mí me dijo Mildred, quédate ahí No te muevas A mí me dijo, yo me quedo acá No nos corremos por la seguridad de Mercedes No, no, bueno, me quedo aquí Mirá en el monito No sé qué pasó Milímetro, milímetro Mirá, mirá Mirá esa toma Misito a propósito, Lalo No, yo no ubiqué esta mesa No, en la mesa de Lalo Todo lo que pasa acá es responsable y sos vos No lo ubico yo Sos vos Bueno, vamos a lo nuestro Vamos a hablar de mitos o realidades Sobre el cabello Hasta luego No, no, pero vení ¿Querés venir de este lado, Mercedes? La esperanza es lo último que se pierde Este me está gastando Este me está gastando ¿Qué vas a opinar? ¿Vos cuánto sé que no tenés pelo aparte? No voy a responder absolutamente nada Cualquier tipo de agresión que van a utilizar Pero no fue una agresión No, no, esa pregunta fue agresiva No digo, ¿se hace meses o hace 20 años? Bueno, basta Bueno, basta Bueno, pero yo no lo sé Hace un tiempito Mucho, mucho Muchos nos resignamos No hace 20 años que te conozco y nunca tuviste pelo Por ejemplo 20 años no es nada, bueno Nada Nada Lo dice el tango Salud, Mariano Ya, brindemos todo ya que estamos Arrancamos con todo Qué lindo tema, che Qué lindo tema que ha traído Lalo ¿Puede tomar vuestra de la semana pasada? No, no, no Se fue No, abril nos ayudó recién Abril, Vicky Vicky también Y Vicky, tenés razón Bueno, dice, como decía Morrisey Allá en 1984 Si tu pelo está mal Si tu pelo está mal, entonces toda tu vida está mal Decía el cantante Oh, estoy No, pero he exagerado Desde esa época diagnosticaba su preocupación por la salud y la condición del cabello Que no paró de crecer hasta nuestros días Sí, es un tema Es un tema Por supuesto Para muchos es un tema Ah, sí Claro que sí Claro que sí Por supuesto Bueno, nosotros vamos a hablar de un par de frases y de esos estamentos que se conocen populares Vamos a ver si son ciertos o falsos Bueno, bueno, buen tema A ver, a ver ¿Por dónde viene eso? ¿Cómo por dónde viene eso? Bueno, dale Escuchá la primera Vamos a la primera placa, mirá Ah, placa Sí, por supuesto Qué producción El estrés provoca que te salgan canas Bueno Yo tengo varias ¿Verdadero o falso? Falso Falso El estrés provoca que se te caiga el pelo O sea que también decís que es falso No sé A ver, perdón El estrés produce las canas Pero no es solamente el estrés Ah, bueno Mirá, es borocoto Sí, sí, claro Pero es uno de los... Ustedes se acuerdan los pilotos de Malvinas que habían subido Habían empezado la guerra Y esto es hacer las fotografías Con morochos porque eran jóvenes Y terminó la guerra de Malvinas y tenían la cabeza Bueno También Y uno lo ve habitualmente Aquellos funcionarios con muchas responsabilidades También Después de cuatro años de gestión Por ejemplo, un presidente Un ministro y demás Barack Obama se le notaban las canas Exactamente Bueno Entonces sí, es verdadero chico Para mí no Para mí no En pareja Claro Claro Viste que hay gente que tiene el pelo Y tiene un manchoncito Sí Bueno, claro Eso había conocido Que era por el... A causa de esto Sí, señor Bueno, vamos con la segunda placa Vamos a ver Vamos a seguir La calvicie siempre se hereda De los padres Bueno, ¿qué opinan acá? Bueno, yo tengo ejemplos Desde para atrás Todos ¿Ah, sí? Sí, sí, sí No tenía otro destino yo Si esto es verdadero Ajá Si esto es verdadero Yo no tenía otro destino Claro Bien Eh... No, no, la verdad que no sé Para mí estoy en dudas Pero puede ser, sí Sí, sí Bueno Falso ¿Y ahora quién le echó la culpa? A ver Ni se hereda siempre Ni solo de la rama parental Ah Puede ser La alopecia androgenética Que es la calvicie común Tiene un patrón de herencia De varios genes Que es complejo Y que se puede heredar De ambos progenitores Y de otros familiares también Que vengan en el linaje Y hay otros factores Por ejemplo Hormonales que interfieren En la alopecia Y pueden conseguir Que nos libremos de sufrir No es tan falso ¿Y se podría hacer algo? Ya en un detalle ¿No? Sí, se puede Choquín Choquín y... Ah ¿Choquín? Bueno Choquín me quedé Pero si te dije una palabra en inglés No, lo digo en japonés Choquín Choquín ¿Qué es implante? Choquín Bueno, depende si te da el cuero Económicamente ¿Y si te da el cuero o vamos a la implante? Lo decís en inglés Es choquín Claro, claro Si no te da el cuero económicamente Una peluquita Pegamento y... No Y bueno, ¿qué va a hacer? Un nichifú Bueno, ¿qué va a hacer? Un nichifú Lo acomodás De vez en cuando Sí, después lo acomodás Claro Como el de soldán El de soldán Sí, el de soldán Vosotros 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 Y te tenés que bancar Los eventos desafortunados Que siempre están No, bueno Sí Te la tenés que bancar Lo que pasa es que si vos De un día para el otro Aparecés ahora con pelo No importa Pero te tenés que bancar Cuando saques desacomodado No Claro Pasa, ¿eh? Te empujan en una pileta Por ejemplo Bueno, todo ha cambiado Ha cambiado mucho Hay mejores pegamentos Mejoran mucho los pegamentos La calidad Antes te notaba Antes vos lo habías Uy, si es Mirel Toga Que tiene Ahora Ahora no tanto Ahora te preguntas Che, eso es Claro Ahora te acordás Y decís Che, eso Es peluquín Eso Me parece que estás Bueno, de Joan Travolta Qué bueno ¿Te acordás? Sí Que lo hablamos Joan Travolta Que vive a peluquín Se mostró un día pelado ¿Te acordás? Como que estaba reivindicando Los pelados ¿En serio? Sí Ay, pero No tiene un pelo Es como vos Es Tenés todas las chances ¿Viste? Ahora vienen pelucas Muy elaboradas Sí, claro Que se pueden ver Hasta los nacimientos Del pelo O sea Porque lo común Era antes Que ponerse la peluca Y que te quedara El flequillo acá Claro Para tapar justamente El elástico Ahora tienen crecimiento Las pelucas Y el pelo se ve Que nace así Del cuero Es increíble Bueno, seguimos La otra placa A ver La mala alimentación El alcohol Y fumar Pueden provocar La caída Sí Verdadero Estamos todos de acuerdo Aunque el porcentaje Ahora sé por qué Para vos no fumás Vos no tomás tanto alcohol Comés bien Vos Hay uno que está Te están mintiendo En uno Hay en uno Que te están mintiendo Sí Bueno Habría que entrar En esa heladera Y ver No creas todo Lo que dicen Yo me lo imagino De picadita y cerveza No sé por qué Bueno Sí Eso no es buena alimentación No, no, no Qué rico Pero no está avalado Dice que es verdadero Aunque el porcentaje De afección Es poco significativo El cabello forma parte De nuestro cuerpo Y si lo tenemos Las vitaminas Del grupo B O sales minerales Que necesitamos Como el hierro O el zinc Se van debilitando Se van perdiendo En cualquier caso Esta situación es reversible Si se cambian los hábitos Claro Seguro No llegaste a cambiar los hábitos No llegué a cambiar Sí, los cambié Pero tarde Pero no empeoraste Bueno, yo dije que los cambié Che Claro Le metió queso roquefón No No lo mantuve No lo mantuve Mejoró la picada Sí, claro Sí, claro Es mucho más agradable La mesa La mesa está mucho más agradable ¿Qué me importa el pelo? Sí Ya está Traigan jamón serrano Claro Le saco la grasa Pero no No Pero el pelo Qué importante el pelo Bueno Siguiente placa Dice El flequillo disimula Las entradas Sí, amor Sí Claro ¿Sí? Sí, para mí sí 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 Sí, los hombres no usan Tanto, tanto flequillos Carlitos Bala Bueno, es verdadero Sí El flequillo camufla Esos espacios Que no queremos dejar A la vista de todos Pero hay que dejar Una medida intermedia Que parezca natural Claro Sí Si el flequillo Está demasiado largo Puede abrirse Debido al peso Y acentuarla peor Se te abre así De dos aguas Hay gente que tira No Ah, no Y que el flequillo Sale de acá, ¿viste? Sí Por eso me estoy Acordando de esos casos No, no, no Sí No, porque A verdad se me ocurren Hasta nombres y apellidos Pero no Claro Pero no No, no, no Bueno, coincidimos Entonces Vamos al otro mito Sobre el cabello A ver Si me quedé completamente calvo No puedo hacerme un implante Cada una pregunta No creo que yo querería Ah, pues si calvo Claro, totalmente No, yo creo que sí Yo creo que sí Lo único que el número Ah, pasa que ¿De dónde sacás el Número? No, no Pobrecito Si tiene para sacar ¿Por qué me tomás de ejemplo Este Hay un montón Hay un montón Hay un montón Hay un montón Pero deja que le sepa Que sí Claro, para que vean No, lo que pasa es que La parte económica Claro Sí, es costoso Hay que cubrir superficie Y es caro Sí, justamente Bueno, falso Hay dos factores Que influyen a la hora De valorar el candidato Para un trasplante Una, la zona donante suficiente Claro Y que este acepte Un diseño algo más conservador No se puede restablecer Completamente Toda la densidad pérdida Ah, un poquitito Pero sí se puede retroceder Grados de alopecia Del paciente Y en estos casos Se prima Realizar una línea De nacimiento capilar frontal Y temporal Con el objetivo De lograr esa sensación De gran cobertura Yo tengo un amigo Que le hicieron Porque él se miró Al espejo Estaba a Chocho Claro, le hicieron De acá para arribito Un poquito Sí Entonces vos te miras Al espejo Y tal Pero a Triki Naranja No, no sé Había que esperar Había que regarlo Claro, claro Y no Pero el primero Claro Vos la primera sensación Cuando lo ves de frente Si sos de la altura O más bajo Claro, bárbaro Sí, tiene el pelo Está bien Ahora cuando se sentó Ay, bonito Habría que preguntar No sé si está Esa pregunta ahí No, no Digo Si a la mujer Le cambia la cuestión De que el hombre Sea pelado O sea No pelado Como él Que se pela a propósito Claro Sino el hombre Como yo Por ejemplo Que tengo la pileta En el fondo Casa de rico Si a la mujer Le gusta el pelado No, no le gusta O si le Ah, mirá Lo tiene en cuenta Al momento De arrancar O Nunca tuve un novio pelado Pero digo No importa Pero lo tenés en cuenta O vas a charlar con tus amigas Digo por ahí No, no, no Es un tema de conversación Porque hay que desmistificar eso también Porque Depende Depende Cómo lo lleve cada uno Bueno, por eso Ahí está Hay tipos que dicen Che, no Yo con esto fracaso Y no es así Claro No Y no es así Para mí no Digo Es un mensaje de aliento Aquellos que tienen Es como con la pancita Tal cual No, no No es un tema de conversación Que digas Ay no Yo no me fijo jamás En alguien que tenga Que se ha pelado Está bueno Eso saberlo también A ver Seguimos No es excluyente Toma vos Otra Si te arrancas Una cana te sale más Ah, a ver Esa para mí falsa Sí, para mí también Para mí siempre se dijo Pero no Yo me saqué un montón Bye, tengo un montón Yo tenía un amigo Tengo más Era un canoso precoz En época De colegio Sí De secundario Y digo Uno tenía esas maldades De arrancar Claro Cuando está sentadito Para que les crecieran No, nosotros para molestarlo Porque él decía que les crecieron Es cierto Ahora está blanco Tupido Claro, claro Pero bueno Es falso Si te arrancas una cana Igual te salen 7 o 17 Lo mismo Pero es que cuando empiezan a salir Siempre van a ir multiplicándose Una vez que surgen Siempre salen más Aunque se extirpen Ah, claro Bueno, está bien ¿Sí? Una vez que salieron Ya está Por más que arranque Volan Claro, no se frene Si no, colen todos 2.000 ¿Coles todos 2.000? Claro El tema es la lluvia La lluvia que tiene cuidado, ¿no? No, bueno Empiezan a caer la gota marrón Y se complica Es el matizador Una buena tintura, ¿no? No, sí Pero depende de los costos Uno por ahí va Pero una tintura ¿Cuánto puede ser? Por ejemplo Un día pesadito Un rock Un evaperón Te sale una tintura ¿Un evaperón? Un rock ¿Un evaperón? ¿Un evaperón? ¿Un evaperón sale una tintura? Un 100 pesos, sí ¿Nada más? Sí Nada más, sí ¿Una buena? Sí La que dice la de la K ¿Y te dura cuántos meses? ¿Meses? Sí Sí, te dura meses ¿Meses? Nada Sí, chicos No es un matizador Claro Que se va con el agua La tintura se va cuando crece el pelo Un día agobiante de calor Pesado Que se te va al cole Lo corre No, no No, no Llega a pasar No hay que hacerle No hay que ir caminando Que se vaya Y bueno, esperemos el otro ¿No puede transpirar? ¿Por qué llegaste tarde? No, llego tarde No importa Llego tarde Por mi salud Llego más tarde No, no me jodan Yo llego tarde No Ahora Ahora entendimos todo Pero vos no es tacanoso No, yo no ¿Por qué te decís? No, no No, no No, eso es natural Todo es natural Los huecos atrás Adelante Me acuerdo cuando yo era chico Hacía Y venía el camisazo Quedó para el olvido ¿Y ahí venía el camisazo o no? ¿Qué cosa es? No, no Bueno, de repente poní La vámona Enrique el antiguo Qué bueno Cuántos recuerdos Cuántos recuerdos A mí te voy a traer la foto Con el pelo largo mío Por favor Largo, largo Ah, bien Sí, sí, sí Y vos cómo estás de arriba También con pileta Porque soy nadador Claro Nosotros en el verano Nos dejamos pileta En el invierno No Fuente Patinaje sobre hielo Nos tiramos una monedilla Por ejemplo En el caso de él Ya es Moscódromo Por ejemplo Donde las moscas aterrizan Claro Ese es el Moscódromo Tenemos que hacer deporte Sí, sí, sí Nosotros todavía no Estamos ahí Estamos ahí Bueno Terminamos Tiramos una placa más A mi peluquera Que le puedo mandar un saludo Por favor Mariela Mariela Ay, yo a Luciano Que cada vez que voy Me dice Está siempre igual vos Yo a los chicos de la barbería Claro Está siempre igual Y te levanta el ánimo Porque vos decís Vengo mal No Está siempre igual Está siempre igual Le mando salud Ahí va Usted le manda salud al peluquera Ya la perdí Sí, sí El chivo vio es baratísimo Sí, claro Claro, nadie usted Qué momento Es que tengo un poler Y me da calor Te vas a ahogar Mercedes Pará Este es el momento Donde ella llora Ah, claro, claro Como el viernes pasado Fue el que se te Sí, sí Trastá de no caerte Porque te juro Que antes de levantarte Me voy a reír No Qué feo Bueno Cambiamos de tema ¿Cuál es el otro? Pero que pará ¿Ya está el pelo? No, queda uno ¿O no? ¿Nos queda una? Vamos, vamos No dijiste que queda una Y no sé Vemos No, me parece que no Parece que Mercedes Sí Ahí está Lavarse el pelo demasiado Hace que se te caiga El pelo Antes No Yo creo que sí Yo creo que influye Influye Sí, yo también creo El producto Claro Tantos verdaderos Bueno Falso ¿Viste? Tuve razón El shampoo El shampoo es un producto Cosmético cuya frecuencia De uso no provoca cambios Depende de cuál En el siglo Claro No dimos la marca En el siglo De crecimiento Se me ocurre la marca Pero no No, ese no La vamos a perder Te vas a caer El delito y medio No No, no No, no Es más Tiene varios usos Ese Se tapa cañería Tiene Al instante Sí, sí Sí, sí No, no es buenísimo ¿Y vos qué usás ese? No, sí Es mala No ¿Fue por usar ese? No No fue por usar ese ¿Cómo no le hiciste un juicio? Creo que en algún momento Sí No Sí, sí La vida de estudiante No, no, pero Hablando de fuera de broma ¿Vos te ponés shampoo En ese poquito de pelo o no? Sí Ah Vos gastás guita en shampoo Me voy a decir ¿En serio gastás guita en shampoo? Sí, sí Véntate un jabón blanco Papá Si ya estás No Bueno Es para no perder Claro Te levanta la autoestima Y sí Vas y compras shampoo Y no ¿Y cómo te miran? ¿O lo pedís mirando para abajo? No, no te lo compras la esposa Claro De gorda trae shampoo Va mezclado Junto con la maquinita afeitada Como cuando sos chico Y querés pasar las golosinas Sí, sí Qué grande Qué bueno Está bueno Vos pasaste ese tic Viste que dice caiga Caiga, claro Mirándome para otro Un Cheronca Qué momento Bueno Vamos Vamos a jugar Pará, pará Vos tirate una frase No sé qué Del pelo y la salud Yo algo que me viene acompañando Galeano Reconocido escritor Pensador Pelado él Sí Uno de nuestros referentes Lo cierro diciendo Que si el pelo fuese importante Estaría adentro Y no afuera Ah, bueno Entonces Con esa frase ya Puedes caer de tema No, pero se acaba de hacer De construir un monumento No 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 Lo dijo Galeano Nosotros lo tomamos Los otros los pelados Como gran referente Y gran frase Para desmitificar Todas esas porquerías Que trajo recién Alza ese estandarte Para esconderse detrás de eso No Así no ¿Eh? Que decir que el pelo no nos importa Vamos a hacer un test ¿Les parece? No ¿O la pizera o sin la pizera? No, sin la pizera Lo hacemos online Si me da dos ratitas Estoy complicado No Tranquilo Ah, bueno Este test es para saber Qué animal sos Uy, a ver Ya sé qué animal sos ¿Qué animal sos? ¿Qué animal sos? Empecemos a jugar Puedes dar juego Mirá Vamos a jugar Ay, pero que no leo nada ¿Querés que arranquemos Con vos, Mercedes? Dale Bueno, pero no leo mucho Pero yo te leo Si uno cada uno Lo hace todo Mercedes Y después volvemos No Hagamos uno con Mercedes Bueno, lo hacemos ella sola Entonces Bueno Vos sos el conejito de India O después podemos decidir Uno de nosotros tres ¿Ves que hay el otro? Sí, vamos Empecemos Empecemos Dale ¿Vos lees de ahí? Sí, a ver Subime un chiquito Para que me lo tapa Justo el TV Uno de doce Sí, baja, baja ¿Te gusta estar con otra gente? Ahí está, la primera ¿Te gusta estar con otra gente? A, no me importa Pero no me considero Especialmente sociable B, sí me gusta mucho Interactuar con otras personas Y estar acompañado C, con mi familia Y poco más D, soy una persona Muy solitaria Y esquiva B Yo diría que hagamos uno cada uno Y que en la mesa A ver qué animales Sí, no, porque mirá Ahí está el tirando Después va a ver el resultado final Por eso, pero a la mesa ¿Qué animales es la mesa? Una cada uno Bueno Ah bueno, ya contestó Mercedes A ver, dale Sigamos con Guti Dale, claro ¿La segunda? Sí ¿Se consideras una persona diurna o nocturna? A, diurna sin duda Me encantan los planes al aire libre B, diurna aunque la verdad es que no salgo mucho de casa C, soy muy crepuscular Me encanta salir de casa al atardecer D, me gusta la noche La C La C es crepuscular Muy bien A ver A ver vos, Lalo Seguimos ahí Tus gustos culinarios Me gusta prácticamente todo lo que hago No le aguasco a nada Soy bastante especial a la hora de comer Me gustan cuatro platos contados Y nada de cosas raras, macarrones C, me encanta el pescado y los productos de mar D, carne, carne C C Ay, yo hubiese elegido otra Bueno, de la mesa A ver ¿Cómo es tu casa ideal, Mariano Marconi? Pequeña, pero con lo suficiente para vivir D, una que esté siempre limpia y ordenada C, una prefabricada por cátina No, la, la O D, con buenas vistas No, la, la Ahí está, pequeña Ahí está Con buenas vistas Bueno, usted es diferente Mercedita ¿Te has mudado mucho a lo largo de tu vida? No leo las opciones, chicos Yo te digo Sí, soy un poco cola inquieta Y me mudo bastante Según van cambiando mis necesidades B Sí Me he mudado alguna vez Aunque la verdad Es que me da un poco igual donde vivir C He hecho alguna mudanza que otra Pero siempre dentro de la misma ciudad D No me gusta mucho mi casa Y siempre he vivido en ella C No, no Coma, me gusta mucho mi casa Bueno, no He hecho algunas mudanzas Sí, varias acá Sí Bien, sigamos ¿Te gusta viajar? Mariano Sí, todos los años me hago una escapada más o menos larga Vamos B Me gusta mucho ir a la playa C He hecho algunos viajes Pero por motivos de trabajo D No soy muy viajero La B Sí B Me gusta mucho ir a la playa Yo soy igual que vos Sí, sí, sí Ahí es A ver, Lalo Prete ¿Con qué planta quedás? Un curso de buceo Un paseo por el monte Un vuelo en parapente Ir a escalar Ah, ya hiciste algunos Bueno, elegí uno, elegí Ir a escalar, el D La que tengo en mente para próximo Próximo Seguimos La D Ahí está Vamos al otro Marianito ¿Te considerás una persona original? Pues no, soy muy normalito D Hombre, tengo mis cosas C Más que original, soy un poco bicho raro D Sí, me encanta destacar y cambiar mi aspecto No, tengo mis cosas No, no, no Unas cositas Eh, sí Hombre, tengo mis cosas Sí, ve Sí, esas son Tengo mis cosas, bien Mercedes responde por vos Yo iba a decir otra Pero me lo dijo tan segura Que no me había quedado tan mal Mercedes, ¿cómo son tus relaciones amorosas? Si pudiera, practicaría la poligamia B Tengo épocas Me paso muchos meses en soltería Otras veces estoy en pareja Y voy con ella a todas partes C Soy de tener relaciones largas y duraderas D No soy de tener pareja fija Me gustan más Las aventuras de una noche No sé Relaciones largas y duraderas Duraderas Ah, se puede decir cualquier cosa acá, ¿no? ¿Pueden mentir? Ah, se puede mentir acá, no hay problema Qué injusto toda esta ¿Te consideras una persona agresiva, Mariano Castor? ¿Quién, yo? Ah, no Si me buscan las cosquillas, claro B Para nada Soy una persona tranquila Que no busca conflictos C Tengo algún que otro conflicto Sí D Sí Hay veces que no me controlo y pierdo los papeles No, la A La A Pero si no soy agresiva, pues sí me gusta Las cosquillitas Dicen los españoles Las cosquillitas Bueno La última ¿Te gusta el buen tiempo? Sí Siempre voy buscando el calor en mis viajes Sí Me encanta Mi plan favorito de verano es tomar sol Y en invierno dormir para que se pase rápido Sí Pero un poco igual, se hace calor Nada que no pueda resolver una buena piscina El calor sofocante Ese es ojo Me aplanta mucho, la verdad Sí, el de De Se vive Se vive quejando del calor ¿Acá defino el animalito? Sí Sí A ver ¿Cuál de estas imágenes te inspira más? A ver Un paisaje de moned Sí Una cascada Dunas en la playa Sí El cielo claro y sin un animal No, dice playa, playa Dunas en la playa Bien, coincidimos Mariano Ahí está Bueno, a ver Contesté rápido Antes que me lo sé de contestar Mira, ahí está Ahí nos dio el resultado Un lince ibérico Una de las especies más emblemáticas de nuestra fauna El lince ibérico Es un animal algo esquivo Y que define territorios pequeños En los que haya lo suficiente para vivir y comer Eso sí, es muy exquisito en sus gustos culinarios Se trata de un animal especialista de hábitat y presa Que prácticamente solo se alimenta de conejos Es crepuscular y nocturno Muy bien, Muti No, pero está para vos, Lalo Tanto el calor extremo como la lluvia Su hábitat, el monte mediterráneo ¿Te sientes identificado o sí? Bueno, mira qué lindo Sí, vos re Igual yo me lo hice solo Ay, ¿qué te dio? Camaleón ¿Sabes que hay que cambiar de color? No, en segunda ocasión No, camaleón que se ve De un shampoo De un shampoo Sí Se lleva la corriente Ese es camarón, Mercedes No, no, no Ese es camarón Por eso no quise llegar a ese punto Ese es camarón que se mueve El camaleón, mamá El camaleón 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 Segundo Por favor, mira El otro es la cucaracha La cucaracha Bueno, qué lindo el luchito Es lindón Yo me pongo más cerquita tuyo Bueno Camarón El camarón El camarón El camarón Ay, la, la El camarón El camarón Le pasó al príncipe William Que estaba leyendo un discurso en México Y le cerraron el discurso Con un dicho popular de México Camarón que se duerme Se lo lleva la corriente Y hubo una mano anónima Que le cambió el tipeo Y puso Camarón que se duerme Y lo leyó él Con un español Bastante Bastante fallido Camarón que se duerme Se lo lleva la chingada Y quedó Para el blooper Y la huella digital Que le cambio el gordo El príncipe William Y la presentadora Que estaba ahí Dice ¿Habrá sabido lo que estaba diciendo? No Claro No Ay, no Bueno Vamos por el concluido Muy lindo Muy divertido Salvo la primera parte Muy divertida No, no Agredido Por la elección del tema Porque tuvo todo enero Que elegí el tema No, no No es cierto Lo pudo estar en enero Que acá estaban las tres chicas No estábamos nosotros dos Podían hablar del pelo Tranquilamente Estuvo buenísimo Estuvo genial Redivertido Gracias David Y nos vamos con este tutorial Para Mercedes Para que aprenda la letra Ah, está bueno Ah, a ver 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 El caballón Mamá El caballón Cambia de colores Según ocasión Tu corazón llena Tu corazón Cambia de colores Como el caballón Cuando pone arena Lo persigue un grillo Pa' que no lo vea Se pone amarillo Si lo puso un santo La vista se pierde Anda por el pasto Y se grite de verde El caballón Mamá El caballón Cambia de colores Según la ocasión Tu corazón llena Tu corazón Cambia de colores Como el caballón Todo ese cariño Que tú me juraste Poquitito a poco Lo metamorfoseaste Ponto me querías Si conmigo estabas Yo me daba vuelta Y tú me engañabas Caballón 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 El caballón El caballón Cambia de colores Según la ocasión Tu corazón llena Tu corazón Cambia de colores Como el caballón Cuando pone arena Lo persigue un grillo Pa' que no lo vea Se pone amarillo Si no gusta un sapo La vista se pierde Anda por el pasto Y se viste de verde ¡Saltando como un caballón! Caballón 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 El que lo salte es un caballón El que lo salte es un caballón El que lo salte es un caballón El que nos salta es un caballón, el que nos salta es un caballón El caballón, el caballón, cambia de colores según locación Tu corazón, mi amor, tu corazón, cambia de colores como el caballón El caballón, el caballón, cambia de colores según locación Cambio de color, esto voy, caballón Caballón, caballón, caballón Caballón, 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 caballón Caballón, caballón